¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de estándar que funciona de lujo para el actual metajuego, un mazo midrange como casi todos los mazos del actual estándar desde hace ya un tiempo, desde que sale Dominaria, pero en este caso blanco-negro. No es la primera vez que traemos esta combinación, pero sí con las nuevas cartas de la guerra de los hermanos que nos ha traído algunas cositas que son cremita, 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 como son por ejemplo estos engullecarnes pirexianos que son tremendos, mucho mejores de los que podría parecer a primera vista y es que al principio de la partida hacen un trabajo decente, pero si la partida se larga son realmente brutales. Bueno, antes de continuar, como siempre, os recuerdo que debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y os aviso que el mazo también lleva algunas cartas que estaban ahí, ahí presentes en el olvido prácticamente, desde Innistrad. Teníamos Liesa, Arcángel Olvidado, por ejemplo, que es una carta de coste alto, grande, con ese vínculo vital, 4-5 vuela, que bueno, tiene una habilidad muy muy poderosa como estáis viendo ahí y Edgar, otra carta de las cuales no nos habíamos olvidado, ¿vale? De la temática de vampiros o de la temática de Edgar, no nos habíamos olvidado yo de mazo Sacrifice, ¿os acordáis? Bueno, pues Edgar sigue siendo una carta realmente muy buena que yo creo que está infrautilizada, al igual que Liesa, son dos cartas infrautilizadas en el metajuego y que creo que podemos aprovechar bastante en este tipo de mazos, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el metajuego de Magic Arena al mejor de una partida en estándar, en las partidas rankeadas os vais a encontrar un montón de mazos monorrojos agresivos, monoblancos agresivos, verdes, verdes-rojos agresivos, mazos así muy sencillitos, pues Edgar y Liesa los destrozan, o sea, es decir, les hacen un 8, así que vamos a ver si esto funciona, ¿no? Como digo, también otra criatura con vínculo vital, si os fijáis en muchas cartas con vínculo vital en este mazo, y luego, bueno, sí, luego llevamos algunas de las cartas típicas que han reventado bastante por todos lados, como será el caso, que nos viene de Dominaria, del Sheoldred, que ahí llevamos las cuatro copias obligatorias, pero también de la grada de los hermanos tenemos otras cartas, como son Titirítero de Higgs, que hace igual, drenar vida de dos siempre que robas tu segunda carta, lo cual no es nada difícil en este mazo, como veremos después hay que intentar forzarlo un poco, pero no es imposible, y bueno, cuando muere además te regresa una criatura de coste 3 del cementerio al juego, como luego veremos en acción, es algo bastante útil, por ejemplo, si sigo hablando de cartas de Innistrad, como es el Cátaro Brutal, de hecho voy a repartir por colecciones las cartas, ¿de acuerdo? Aunque esto es Innistrad Cacería de Medianoche, y esto es Innistrad Compromiso Escarlata, bueno, las dos Innistrads, y esta es Innistrad Cacería de Medianoche, las voy a poner todas en el saco de Innistrad, ¿de acuerdo? Por cierto, la grada de los hermanos ha traído muchas cartas muy buenas para este mazo, también ha traído a Higgs Magistrado Yagumuf, que nos puede dar una ventaja de cartas crucial, y precisamente en este mazo que ganas tantas vidas, perder vidas por robar cartas no es tan problemático, tenemos también de la grada de los hermanos Loran del tercer camino, una de mis cartas favoritas de la colección, creo que es mucho mejor de lo que la gente piensa, hay muchísimos artefactos y encantamientos en el metajuego, artefactos pues tienes el destruye bancos criminal, encantamientos tienes el kikiyiki, o sea, es decir, hay muchas cartas que juegas Loran y ya las mata, ¿no? Además tiene vigilancia, puede atacar, bloquear, cada vez que entra en juego hace su habilidad, pero lo más importante además es que tiene una habilidad de robar cartas, y esa habilidad de robar cartas combinada con Seoldred es realmente muy buena, si los dos jugadores roban cartas, tú ganas dos vidas y el rival pierde dos vidas, así se compensa que cuando tú robas cartas el rival también roba carta, haciéndose drenar vida de dos, ¿no? Lo cual lo hace bastante interesante. Tenemos luego también, también seguimos con el tema, temática Innistrad, en este caso Compromiso Escarlata, Annuncio de la Boda, que parece que casi cualquier mazo blanco tiene que llevar Annuncio de la Boda, porque es una carta tan buena que pone tokens, te da de robar cartas, que por cierto hemos visto antes que pueden ser importantes en este mazo, vas a robar cartas en este mazo con, ¿dónde estábamos? Del cátero brutal le he hablado, sí, como Removile, creo que ni lo he mencionado, ¿no? O sea, lo he pasado por alto. Bueno, el cátero brutal, podemos explicar, el cátero brutal es un excelente Removile y ya está, ¿no? Lo llevamos por ese motivo, y lo que estaba diciendo es que Annuncio de la Boda es una de esas cartas que te puede ayudar a robar la segunda carta para disparar la habilidad del titirotero de Higgs, al igual que Higgs, también, precisamente, te puede ayudar a robar esa segunda carta. Vale, de New Capena, de Calles de Nueva Capena, tenemos Subestima o Tenaz, que es una carta así también como medio obligatoria en todos los mazos negros, porque es demasiado buena, o sea, es decir, por dos pega tres, vuelve desde el cementerio, te da de robar cartas cuando mueres, si lo has jugado con irrupción, etcétera, etcétera. Ausencia fatídica como Removile. Aquí, yo en este mazo, veo diferentes opciones, ¿vale? O sea, tenéis, por ejemplo, en el color negro, tenéis el Destrizar o algunas otras opciones de coste 2, ¿no? Como las que ya conocemos habitualmente o las nuevas que han venido con la Guerra de los Hermanos, pero, bueno, Ausencia fatídica también va a cumplir una buena función, la voy a dejar por aquí solita, y, por cierto, este Removile masivo, dependiendo de la situación de la partida, puedes elegir que destruya todas las cartas, o criaturas, mejor dicho, de coste 2 o menos, o todas en general. Así que mucho cuidadito porque esta carta es versátil y nos puede venir muy bien cuando tenemos las criaturas grandes en mesa para romperlas pequeñas. O al revés, ¿vale? O sea, romper todas y ya está, ¿no? Según nos convenga. Cuidadito porque mata a cataros brutales si le hacéis con el coste 6, lógicamente. Nada más, bueno, las tierras súper sencillas, ¿vale? Las tierras dobles que tenemos a nuestra disposición, blancas negras, las Cuevas de Coilos, las Painlands y los santuarios destruidos, y luego, pues nada, llanuras y pantanos. Se podría meter, como siempre os digo, las tierras de Kamigawa. Pues una copia de la tierra blanca y una copia de la tierra negra no molestarían, no costarían demasiado meterlas. Y podéis hacerlo si queréis. Vamos a jugar el mazo, vamos a jugarlo en Rankeds. Ya, por cierto, nos estamos acercando al final de mes. Estándar, rankeado, Ortho, Midrange, vamos a por ello. Y nos estamos acercando al final de mes. Ya empieza, bueno, pues eso, el reseteo de la temporada y comienza la nueva temporada. Como podéis ver, este mes igual. No he tenido mucho tiempo de jugar a Magic. A ver si el mes que viene, o sea, ya me descarto. Para este me descarto. Lost Hearthstone Player. Un jugador de Hearthstone perdido. Bueno, pues la primera mano sale el rival y lo que tenemos en mano son dos pantanos, tres cartas blancas que no podríamos jugar y dos cartas negras que sí. Pero con dos pantanos ni siquiera podríamos jugar ninguna de las cartas negras tampoco. Así que, bueno, vamos a hacer un Mulligan a ver si en la segunda mano nos viene algo un poquito mejor. Pues no, la segunda mano viene con una sola llanura. Así que Mulligan a cinco. Mano que sí nos podemos quedar. Es más, nos vamos a quedar devolviendo la carta de coste cinco. Y el Cátaro Brutal, porque a ver, los rivales suelen llevar anticriaturas. Entonces es fácil que si tú no juegas nada más que un Cátaro Brutal, te maten ese Cátaro Brutal. Y el rival juega una tierra azul-blanca, que no es significativa todavía de nada. No creo que sea un mazo Azorius azul-blanco de control, pero podría ser. Obviamente, Yeskai con rojo, qué cosa más rara. Bueno, obviamente, con el Mulligan a cinco, y además habiendo salido el rival, como que va con una ventaja enorme, ¿no? Y posiblemente la partida ya no se pueda ganar. Pues sí, es una Yeskai de control. O sea, que con la ventaja de cartas que ya hemos perdido al comienzo de la partida, va a ser casi seguro que no vamos a poder recuperarnos. Pero bueno, vamos a jugar el Engullecarne Spirexiano, el cual el rival podrá o bien... Supongo que lo contrarrestará. Porque además tiene... Es que esta carta es muy buena. Tiene amenaza, vínculo vital y además rebatir. Bueno, nos comemos el primer counter de la partida. No estaría mal que Edgar entrase en juego. Podría ser un poco problemático para el rival si no tiene formas de exiliarlo. Porque siempre, mira, se ha girado, le queda mana. O sea, nos puede contrarrestar este Edgar. Ya no, porque ha hecho en su fase principal la restauración fiel, lo cual es un poquito extraño. Así que, bueno, pues nos da pie a que podamos jugar Edgar sabiendo que contrarrestado no va a poder ser contrarrestado. Lo que me hace pensar es que el rival no tiene counter. Se ha descartado dos cartas, ¿vale? Se ha descartado una armonía con el multiverso y un portal hacia Pirexia, ¿vale? El rival está jugando el mazo de combo de invocar a la justicia con portal y con armonía con el multiverso. Mazo que ya he traído dos veces aquí al canal en diferentes versiones. Lo traje blanco-rojo y lo traje azul-blanco. Buenísimo las dos veces. Pues el rival ha cogido los tres colores y los ha mezclado para montar un mazo. Mira, ya se ha descartado otros dos portales más. Estamos en mala situación. Terrible. Terrible. No creo que vayamos a poder ganar esta partida. Vamos a jugar tierra. Vamos a atacar. No creo que el rival bloquee. Tiene 24 vidas, además. Porque ha tirado la carta esta de robar. La restricción que él queda. Dos viditas, ¿vale? Se come el ataque de cuatro. Y mira, qué buena es Loran. ¿Cómo le va a romper esa fábula del rompe espejos? Uy, a lo mejor Loran no es tan mala. También le podríamos haber roto el Celestus. El token no es tan problemático. La cuestión es, gastamos la ausencia fatídica en el token. El rival ya puede hacer, invocar a la justicia y reanimar del cementerio cualquiera de los portales. Y básicamente nosotros, pues prácticamente estaríamos perdiendo. Vale, reanima en armonía con el multiverso. Lo cual es un poco raro, ¿no? Va a poder jugar hechizos gratis y todo eso. Pero me parece incluso hasta un poco raro. Con esto puede lanzar... Bueno, puede ver la carta del top y puede jugarla desde el top, la carta que tenga en el top del mazo. Y además la primera carta que juegue cada turno la puede jugar gratis. Ya sea desde la mano o desde el top. Esta carta es una burrada. Y bueno, no sé. ¿Esta carta desde dónde la ha jugado? ¿Desde el top o desde la mano? Creo que la ha jugado desde el top del mazo, ¿eh? Con lo cual nos mete Portalacea Prexia. Y bueno, nos mata a las dos criaturas. Y a partir de aquí, con este Portalacea Prexia, nos va a reanimar del cementerio cada turno una criatura suya o mía. ¿Vale? De mi cementerio o del suyo. Así que posiblemente nos reanime el lenguille de carne esperexiano. Por cierto, cuando reanimas el lenguille de carne esperexiano entra como 7-5. Porque la carta es lo que veis, ¿vale? Lo de prototipo es como una versión alternativa. ¿Vale? Como una habilidad alternativa de la carta que tiene. Entonces, aunque sí que tenemos aquí el ataúd, ¿vale? Que nos va a poner algunos tokens. Y eso, él cada turno va a poder... Él no tiene criaturas, ¿vale? En su cementerio. Qué pena no poder exiliar cartas del cementerio ahora mismo con el mazo porque me gustaría poder exiliarme cualquiera de las criaturas que tengo. No va a ser posible. Y vamos a meter un poquito ahí subestimado tenaz para robar alguna carta extra. Y ahora él. Cada turno puede reanimar una criatura de un cementerio con ese portal. La verdad es que la serie de bestial. Y además tiene ya en armenio con el multiverso también en mesa. Así que, bueno, yo creo que nos podríamos rendir. La ventaja de cartas es que tienes abusiva y no vamos a poder hacer mucho. ¿Veis? Esto lo puede reanimar cada turno. ¿De acuerdo? O sea, yo lo puedo matar y él me lo va a volver a reanimar. Entonces, es un 7-5 vinculita a la amenaza. Rebatir, pagar 7 vidas. Yo creo que nos podemos rendir y jugar la segunda partida. Creo que el rival, aunque nosotros no hubiésemos hecho un Mully gana 5 o aunque hubiésemos salido, tampoco habría cambiado en nada la partida. O sea, realmente ha sido muy abusivo. Yo no sé hasta qué punto la gente no es consciente de lo bueno que es ese mazo, ¿no? El mazo que nos ha jugado el rival. Y lo bueno que es la combinación de artefactos y encantamientos en el cementerio y luego reanimarlos. Pero aquí en el canal lo hemos demostrado. Las partidas que he jugado y que he subido en otros vídeos, ese combo está rotísimo. No sé, combo es casi casi imparable y es muy muy bueno. Lo digo porque no se está hablando mucho de ello, yo creo. Pero tranquilos que eso va a acabar explotando y va a acabar comiéndose estándar. Eso está roto, o sea, va a romper estándar. Vamos, me sorprendría que no fuese así. Bueno, tenemos dos tierras en mano. En esta ocasión podemos no hacer mulligan. Ya sé que dos tierras son pocas, pero bueno, como vuelva a salir el rival, podemos confiar en que como tenemos un robo más, tenemos una cierta probabilidad de robar la tercera tierra antes del tercer turno, que sería lo suyo. Sí, coste tres, coste tres, o sea, tampoco es tan terrible. Mira, pues hemos robado el pantano a la primera, así que ya tenemos las tres tierras que necesitamos para jugar la mayoría de nuestras cartas. La única que no podríamos jugar es Liesa. Bien, salimos bien porque salimos con jugada de turno 2 con el subestima tenaz y el rival, por cierto, juega una Esper con torre de Rafinha y me imagino que la propia Rafinha, que no tardará mucho en entrar en mesa. Ahí la tenemos. La podemos matar. La podemos matar. Bueno, se me roba el tercer en Gullecarnes. Yo creo que no habría que andarse con tonterías. Tiene que rebatir uno, es decir, hay que pagar uno más para que no sea contraestado nuestro hechizo. Hechizo o habilidad que le haga objetivo. Vamos a matar la desventaja de cartas, porque tú le dejas una ficha de pista ya en mesa que puedes sacrificar para robar una carta, pero es que Rafinha es tan buena que tienes que matarla, no puedes dejarla viva. Para empezar ya me bloqueaba. ¡Uf! ¡Uf! Esta es más grandecita, ¿eh? Bueno, hemos robado otra tierra. Vamos a perder algunas vidas, es evidente, ¿no? Y esto ahora mismo no nos interesa jugarlo. Vamos a meter nuestro primer en Gullecarnes Pirexiano, que va a compensar un poco las vidas que podamos perder por culpa del Seoldred. El rival va a ganar vidas, porque bueno, se va a rehacer bastante. Ojo, que si robamos quinta tierra, Liesa nos puede dar bastante, ¿no? Porque siempre que otra criatura que no sea ficha, que controlas, muera, la regresa a la mano, ¿vale? Y las criaturas del oponente que fueran a morir, las exilia. Bueno, tiene dos habilidades bastante buenas. Por cierto, la segunda nos olvidamos bastante a menudo de ella, pero es también muy interesante. Obviamente aquí no bloqueamos, o sea, no tendría sentido hacer ese bloqueo. Y bueno, si me robo todo tierras de aquí en adelante, tampoco me importa, porque tenemos un buen turno 5, un buen turno 6, un buen turno 7, ¿no? Así que si robamos dos tierras seguidas o tres tierras seguidas, no me importaría. Bueno, no ha sido el caso. No le voy a decir todavía que le podemos matar su Seoldred. Simplemente vamos a atacar a ver qué es lo que hace él, a ver qué es lo que tiene. Buah, ya una emperatriz errante. Ay, me habría gustado robar tierra para poder hacer doble hechizo, pero también es cierto que este es el hechizo que hemos robado este turno. Vale, nos mata el engujo de carne esperexiana, lo cual le supone perder tres vidas. El rebatir. Y nosotros, yo diría que estamos otra vez obligados a matar este Seoldred, aún antes de que gane vidas, ¿no? Así que nada, lo vamos a hacer. No tiene mana enderezado tampoco para poder robar carta con la ficha de pista este mismo turno, así que ahí queda. Vale, bueno, vamos a ver. Qué pena no haber tenido Eliesa ya en mesa. Bueno, aunque esto es exiliar, así que no habría contado, porque Eliesa es con las cartas que mueren, que son destruidas. Y otro Seoldred por parte de nuestro rival, que se va a comer un contador más uno, más uno. Y necesitamos robar tierra, ¿eh? Necesitamos robar tierra porque ya se nos empieza a poner la cosa complicada. ¡Oh! Buen robo esa tierra. Perfecto. Y supongo que la jugada es Eliesa. Y no atacar. Tenemos que empezar a pensar un poquito en bloquear, ¿no? A ver, si no nos mata Eliesa, podemos tener alguna oportunidad. Vale, no he dicho nada. Nos mató Eliesa a la primera. No ha usado ningún tipo de oportunidad. Bien, entonces tenemos que bloquear a su Seoldred, porque bajamos ya muchas vidas, y robar tierra para hacer camino peligroso. Y aún así tiene la Emperatriz Errante. Aquí bajamos a 6 de vida, más las dos vidas que nos hace perder Seoldred, y nos quedamos con 4 de vida, nada más. Y aún así tiene la Emperatriz Errante y una carta en mano, y dos fichas de pista de ventaja de cartas. Vale, parece que no hemos tenido suerte tampoco en esta partida. Vamos a rendirnos, vamos a jugar en la siguiente partida, a ver si en la siguiente tenemos un poquito de suerte, a ver si salimos, y nos sale un poquito mejor, ¿no? Tampoco podemos decir que nos haya salido mal, ¿no? Realmente hemos jugado nuestras cartas y no hemos tenido la mejor de las suertes. Pero bueno, vamos a ver en la siguiente partida, tercera partida, no pasa nada. A veces uno se sienta, se pone a jugar, pierde 5 partidas nada más empezar, y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Y luego ganas 10 seguidas. Eso me pasa muchísimo, muchísimo. Lo de empezar a jugar, y a lo mejor jugar 10 partidas y perder las 10, dices, pero no puede ser que está ocurriendo aquí, y luego ganar 10 o 20 seguidas. Son cosas así de absurdas, ¿no? Me imagino que a vosotros también nos pasa, no habéis sido yo el único, ¿no? Y no salir a lo mejor en ninguna de esas 20 o 30 partidas que juegas en una sesión de 2 o 3 horas. No soy el único porque hay gente que me lo ha comentado. Bueno, salimos nosotros, y la mano es buena. Tenemos turno 2, turno 3, Removall, y luego Liesa de quinto turno. Así que, bueno, no es un mal comienzo en absoluto. Y ya digo, además salimos. Lo que también os comento muchas veces, el juego Magic en general tiene un problema. Y el problema es que el jugador que sale tiene un 70% de win rate ya de salida, de partida. O sea, es decir, ya gana el 70% a veces por el mero hecho de haber salido, en media. Y eso es un problema que Magic tiene y que no parece que les preocupe demasiado, ¿verdad? Y deberían corregirlo porque si lo veis muchas veces en mis vídeos, son vuestras partidas. Si ahora que nosotros hemos salido, ganamos la partida, va a quedar en evidencia precisamente eso que estoy comentando, ¿no? Pero de una forma bastante clara. El rival juega algo tipo azul blanco, pero con criaturas legendarias. Vamos a ver, porque a lo mejor ahora nos juega muchos más colores que azul blanco, porque los mazos de criaturas legendarias azul blanco, negro, esper, puede ser una esper como la de Rafine que nos ha jugado antes. Ojalá no tiras una Rafine porque así aprovecharíamos bastante el maná. Vale, pues no hay Rafine, vamos a atacar. Es muy probable que tenga un contrahechizo el rival, entonces por eso no sé si jugar el Seol de o no jugarlo. Pero, ¿sabéis qué? Otra opción podría ser aquí hacerme el tonto y jugar el Cátaro Brutal. ¿Por qué? Porque como tengo otro Removile en mano que no me preocupa mucho, sé que él tiene contrahechizo. Si me quiere tirar un contrahechizo esto, yo creo que ha sido el mejor Cátaro Brutal, mejor aprovechado de la historia. Si ha jugado este hacer desaparecer a un Cátaro Brutal 2-2 que no hace nada, significa que tiene más contrahechizos en mano. Así que tenemos que jugar un poco en torno a ellos. Bueno, en vista de que nos hemos robado un segundo Seol Dread, no me va a importar tirar el primer Seol Dread. No sé si hacer Liesa o Seol Dread. ¿Qué es mejor? ¿Liesa o Seol Dread? Creo que en la situación actual es mejor Seol Dread porque somos como el mazo agresivo. Creo que es mejor el Seol Dread, nos va a hacer ganar más la partida, pero voy a hacer Liesa, que se gaste el contrahechizo en Liesa. O el Removile, lo que tenga el rival, ¿no? Que, bueno, sin una azul blanca negra pues tendrá contrahechizos, tendrá anticriaturas, etcétera, etcétera. Lo digo porque si el siguiente turno robásemos tierra, que puede ocurrir, tendríamos 6 de maná y podríamos hacer un doble hechizo, ¿no? Si... Uy, esa no me la esperaba. Si decide hacer... No me la esperaba porque ya hemos hecho el daño y la ha jugado después, ¿no? Nos exilia obviamente la criatura, pero bueno, Liesa queda en mesa. Me imagino que tiene una anticriatura usar para matar a esta Liesa y entonces nosotros a lo mejor quizás tengamos... Esto mata planeswalkers, por cierto, hay que darlo en cuenta. Quizás tengamos vía libre para meter el Seol Dread en mesa. Rafine, ¿vale? Rafine vuela. Tiene 2 manás, lo justito para un contrahechizo o un removal. Es un poco extraño que haya jugado, digamos... Ah, vale, porque claro, así tiene 5 de vida. Vale, pues vamos a saber si tiene contrahechizo... Puede que tenga un Negar. Puede que tenga un Negar. No es la mejor de las situaciones porque me supone gastar 3 de maná esta ausencia fatídica. Vamos a ver si tiene el Negar o no tiene. Creo que es lo mejor. Pagamos automáticamente, nos sobran 2 de maná. Ah, no tenía counter. Qué raro. Yo contaba con que sí lo tenía. Vamos a ver si nos deja matar la Emperatriz Cerrante. Tiene anticreaturas, parece. No, no tiene nada. Entonces, vale, contaba con que tenía un Negar, vale, para contrarrestar cualquier tipo de hechizo. Vale, roba carta con la ficha de pista. Nos saca ventaja de cartas. Es cierto que nosotros tenemos amenazas muy serias en mano y en mesa, pero tiene mucha ventaja de cartas. Entonces, no hemos ganado en absoluto la partida. Es una muestra muy pequeña, pero si ganásemos la partida, hemos jugado 3 partidas. Hemos perdido las 2 en las que no hemos salido y tiene pinta de que es posible que ganemos la partida en la que sí salimos. Entonces, al final, da que pensar, da que pensar sobre lo que estaba comentando de que el juego quizás no está bien balanceado. Una cosa evidente que sabemos de toda la vida de Magic que quien sale tiene cierta ventaja y es una cosa que hacía tiempo que no comentaba, que no discutía aquí en el canal, pero bueno, me gusta que la discutamos en el día de hoy, ¿por qué no? Cicla, para robar otra carta adicional, para perder otras 2 vidas adicionales el rival, es muy curioso lo que acaba de hacer, no entiendo por qué lo ha hecho, no tiene mucho sentido. En todo caso, que hubiese ciclado antes de su robo, mira, y se ha robado la Anticriaturas, pero claro, se rinde, no sé por qué ahora ahí se rinde, claro, porque se ha gastado todo el mana y no sabe lo que le venía, claro, porque nosotros ahora se ha girado todo su mana, de modo que simplemente atacábamos, se quedaba uno y ya perdía, o sea, no podía hacer nada, y además podíamos, si llevábamos tierra, podríamos hacer de nuevo Seoldred, más en Guillecarne Spirexiana, o sea, como que tendríamos ya demasiadas amenazas en mesa. Se ha rendido, no sé muy bien exactamente por qué, lo ha hecho porque todavía tenía alguna esperanza, porque podía robar la siguiente carta del turno, y yo qué sé, a lo mejor un Renovar Masivo o alguna cosa, pero al final queda demostrado lo que os estoy comentando, que si sales mucho, ganas mucho, si no sales nunca, ganas mucho menos, y eso es una cosa evidente, y deberían hacer un cambio desde aquí, Wizards of the Coast, Mark Rosewater, escuchadme, y haced ya algo con vuestro juego, o sea, haced un cambio, todos los juegos tienen sistemas para compensar que el jugador que no sale tiene una desventaja, y entonces queden más o menos igualados, ¿no? Pues otros juegos les dan un mana extra o una carta extra o algo más adicional, no, aquí ya te dan una carta extra, pues sí, pero da igual, pero vas un turno por detrás, se nota muchísimo, parece que la carta extra que se da en Magic no compensa el turno por detrás que va, y lo habéis visto, y además, no es una cuestión, ya sé que soy un poco, esto es un poco sesgado, ¿no? Porque son solo tres partidas, pero qué casualidad que justo las dos que no hemos salido no hemos ganado y la que hemos salido sí hemos ganado. Si jugásemos 100 partidas, veríamos que en el 70% de las que no salimos perdemos automáticamente, y es que eso es exagerado, no podría, no debería sobrepasar el 51-52%, un 51-52% ya sería suficientemente significativo como para decir que el juego no está bien balanceado, el juego no está balanceado, y esto es una cosa que deberían arreglar, y me viene a generar este vídeo para explicarlo y para que lo veáis. Así que nada más, el mazo está muy bien, me gusta este mazo, no nos ha tocado precisamente los rivales que yo esperaba, esos mazos agresivos rojos, que yo creo que son nuestro emparejamiento fácil, son el emparejamiento que deberíamos ganar fácilmente, y precisamente este emparejamiento de control puro contra el que estábamos ahora mismo, yo creo que es el que deberíamos perder, y lo hemos ganado pero porque hemos salido, que es lo que estábamos antes, y además sin mulligans, o sea, muchísimo, así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego.